Pero no hubo, en parte, pues, porque el COVID impide que haya habido votaciones en físico, ¿no? O sea, con urnas como tal y la cosa. También evitó que hubiera campañas. Y si se hacían votaciones por medio de internet, pues, nadie iba a confiar definitivamente en los resultados. Entonces, aunque lo manejaran acá bien bonito, como con formularios de Google, por ejemplo, también, pues, no se habría visto. Es curioso. Eso también está pasando en mi grupo. No en el de historia, en otro grupo mío. ¿Cuál? No, o sea, fue sarcasmo, güey. Ah, ah, no más que cierto. Perdón, me di lento. Chale. Este, pero bueno. Damn, bro. You got the whole squad, Lauren. Chale. Me vas a montar de la risa. Pero bueno, este, bro. Entonces, les digo, no hubo tales votaciones. Y fue de ahí, como menciona Fátima, que empezó a salir, pues, la noticia de que hubo, al parecer, hubo una votación, perdón, una votación, una junta extraordinaria, donde se reunieron varios, o convocaron, mejor dicho, varios representantes de grupo que acordaron si Consejo podría reelegirse para permanecer en el cargo el próximo semestre, tomando en cuenta la crisis del COVID. Que, que les digo, es la barra para que se reelijan. Entonces... ¿Y para que roben más? Ah, pero bueno, claro, eso creo que se sobreentiende, ¿no? Pero bueno, F. ¿Sigue estando el consejo de Paco Becerra? Sí, Pi. Aquí es un detalle... Y ese Murek fue el que quiso reelegirse por eso. Güey, el consejo de Paco Becerra está desde que llegué a la uni, yo creo, güey. Sí, es el AMLO del... En teoría... Desde que se peleaban... Me da risa las elecciones pasadas... Me da risa cómo fueron las elecciones pasadas desde mi punto de vista. Fue como que dije, la verdad, no sé ninguno de estos grupos cuál sea... La verdad, no entiendo qué es lo que cada uno propone y la verdad ya me da flojera este punto. Así que fui a votar por uno aleatoriamente, salí de ahí y al día siguiente salió con que ese había quedado descalificado porque había comprado motos o algo así, güey. ¿Por qué? Ay, no. Yo ya ni me acuerdo. Sus tóxicas de compra de motos fueron tan eficientes que hasta me lavaron el cerebro sin que me diera cuenta para que votaran por ellos de forma automática. Ay, yo ni supe cuándo fue la votación y... Y aunque no podía votar... Fue un desperdicio de tiempo de estar ahí en la auditoria hasta las 10 de la noche para nada. Porque ganaron los que armaron el pancho, ¿no? Pero bueno, este... El punto es que lo que mencionó Mike es importante porque en teoría desde... Me parece desde el primero de junio este consejo ya no está vigente porque en teoría desde ese día o... Bueno, desde este lunes creo... O no me acuerdo qué día, pues, terminaron las actividades estudiantiles. Por consiguiente, también terminan las actividades de consejo. Entonces, en teoría, en este momento no hay consejo porque no hay actividades estudiantiles. Eso de la reelección sería que estos chavos vuelvan a entrar en vigor cuando empiece el semestre que viene. Por ahí de agosto, más o menos. Que, bueno, todavía ni sabemos si va a pasar en agosto, pero bueno. Este... Entonces, por lo pronto, en teoría, ahorita no hay consejo. Pero es lo que les comentaba de la posible reelección. Y es ahí donde entra lo de la junta que nos comentaba Fátima. Que posiblemente creo que muchos la escucharon. No sé si alguien no esté al tanto que quiera que, pues, como que le platique un poco de qué onda con eso. Entonces, yo no tengo idea. Sí, rapidito, un minuto, resumen. Sí, es que empezaron a publicar en varios lugares el grupo de Facebook, páginas como Cresos Phil. Que, al parecer, hubo una junta extraordinaria, no oficial, donde el consejo de Paco Becerra convocó a varios representantes de grupo. Que, pues, sabían que les podían dar su apoyo para que decidieran si era factible que se reeligieran el próximo semestre como consejo. O que tuvieran un plazo más el próximo semestre en vista de que no se pudieron hacer elecciones por culpa del COVID. Y dices que no estuviste en esa junta. Exactamente. O sea, básicamente fue una mamada antidemocrática, anticonstitucional. Como sus elecciones. Iban a dar el sí. Exacto. Fátima. No sé cómo haya estado eso, porque varios compañeros que tengo, que de verdad odian, repugnan ese consejo, estuvieron presentes. Ah, vaya. Entonces, no sé exactamente cómo estuvo. Y a mi parecer, creo que debido a la cuarentena que se está volviendo infinita. Sí. No fue mala idea el extenderse por mientras, pero creo yo que le debieron haber metido desde antes. Porque el soltarlo así de chingazo, eso se los fregó muy fuerte. Sí, sí, sí. Pues sí, es lo que ahorita se está haciendo que llueva el hate, ¿no? Este, ah, Lucero, adelante. Sí, yo quería decir de que, bueno, lo que dice Fátima de por qué lo hicieron ahorita, vaya, porque hasta ahorita se les ocurrió. O sea, él fue el que cambió los estatutos para que nadie de séptimo para arriba se pudiera reelegir. Eso fue antes de que iniciara este mugre consejo. Y por eso ahora sí quiere reelegirse, ya que ya pasó séptimo el mugre J y por eso ya dijo, no, pues sí, pues me reelejo, pues ya gano y así. Sí, pero, o sea, él fue el que dijo, nadie a partir de séptimo se va a reelegir y nadie podía ponerse en las mugres, en plantillas o no me acuerdo cómo se llamaban, del semestre pasado. Sí, eso. Perdóname, es que sí, no me acordaba ya. Está bien, está bien. Pero, o sea, ese fue el problema de que, ¿por qué ahora sí y antes tú hubieras dicho que no? Es que esto, esto que mencionas también, Lúcio, es importante porque recordarán ustedes de informes del año pasado, de hecho, que yo siento que fue ayer, pero la verdad es que fue el año pasado, que este había por ahí el asunto de la renovación de los estatutos, que son básicamente la constitución del consejo, pero precisamente ese es uno de los problemas que permiten que esté pasando esto. Antes había unos estatutos que se reformaron, empezaron a reformar por ahí de hace un año, el año pasado fue cuando empezó a pasar todo esto, que se empezaron como a reformar esos estatutos, esta mini constitución que rige a CGR. Pero, y salieron unos nuevos y es lo que nos comentó Lucero, que ahí muchos se quejaron porque al parecer Becerra metió mano ahí para que pues le favoreciera ahí en los votos, pero bueno, es otro tema. El punto aquí es que esos estatutos quedaron ambiguos, a nadie le gustaron, no funcionaban y en las juntas nos dimos cuenta de eso. Se hacía un desastre. Por lo mismo, se planteó que se volvieran a reformular y se supone que es lo que se ha estado haciendo desde el semestre pasado. Pero hasta la fecha, nuevamente sobre ese tema, no tenemos ninguna noticia. Entonces, es ese vacío legal que está generando ese como conflicto entre los antiguos estatutos y los nuevos, lo que le está permitiendo a estos chavos hacer estas cosas. Porque en teoría, ahorita por default, los estatutos que nos rigen son los nuevos, en teoría, que son los que están hechos con las patas, pero que están muy ambiguos y que por su misma ambigüedad permiten hacer cosas de este tipo. Entonces, es por eso que en teoría no podemos usar los estatutos como arma para decirles como que, oigan, a ver, no se puede. Entonces, lo que yo estoy esperando, al menos personalmente, lo que yo estoy esperando para poder actuar con material que sí nos pueda ayudar, es que lleguemos al siguiente semestre y que se haga el comunicado oficial de que estos chavos van a seguir siendo consejos. Porque es mediante ese comunicado de la única manera en la que podremos ahora sí llegar a como reclamar. Entonces, porque por lo pronto les digo, como esa junta fue no oficial, eso es lo que hace que no podamos usarla como, pues, de argumento. Entonces, obviamente también he visto comentarios de mucha gente que dice que estuvo ahí, pues obviamente les creemos. Entonces, este, pero pues también está interesante lo que mencionaba Fátima, ¿no? Que qué extraño que hayan metido gente que saben que los odian. Pero, pues, no sé, uno creería que únicamente no meterían, pues, a los que saben que siempre les van a reclamar cosas. Ah, Fátima, adelante, perdón. Bueno, creo que con lo del consejo, la verdad es que me vale, pero, o sea, no vale lo que estás diciendo, sino que me vale como tal el consejo. La verdad son como que X para mí, pero creo yo que no lo está haciendo con la intención de reelegirse. ¿Sabes? Está en un consejo por un año, incluso por tres meses, ya es muy cansado. Y lo más seguro es que dirección y la misma universidad, incluyendo la DAE, hayan intervenido para que nos hicieran elecciones justamente por lo que está sucediendo con el COVID. Porque estoy casi y 100% segura que si estuviéramos presencialmente, o sea, estos güeyes se hubiesen movido a la primera de que hagan las votaciones porque ya no queremos estar. Ya no aguanto, sí. Se los digo por experiencia. O sea, la verdad, no creo que quieran estar ya, pero, pues, ahí sí, sinceramente, y aunque no lo vayan a creer, eso movió mano dirección, movió mano a la universidad. Con el motivo de que no se hicieran problemas por votaciones justamente porque iba a haber una movida de mano por internet, o sea, por votaciones por formularios. Y segunda, no quería que, lo más seguro es que si hubiesen querido votaciones, la gente, como siempre, iba a querer que fuera presencialmente. Pero obviamente no se puede. Entonces la universidad, pues, para no tener problema con eso, se, pues, se lavaran manos y dicen, no, pues, vamos a dejar el mismo consejo. Sucedió cosas muy similares con las sociedades de alumnos de otras facultades. No se están eligiendo, es por parte de la universidad que les están exigiendo que estén por mientras dura esta cuarentena. Bueno, esa es mi opinión, yo estoy casi segura que es así lo que está pasando ahorita con ese consejo. Pues mira, yo creo que, o sea, fíjate, creo que estoy de acuerdo contigo en que fue una muy, muy lamentable coincidencia de que estos chicos, ya con la mala reputación que han ido acumulando en todo el año, pues, como que encima cayó esta situación que, de cierta forma, como que los arrincona a tener que reelegirse. Pero, o sea, aquí lo único que me causa conflicto es el único inconveniente que tengo es que no hayan metido a todos los representantes a la Junta. O sea, la verdad, yo no le veo una explicación lógica, porque en teoría tienen todos nuestros contactos. Tenemos un grupo de representantes donde, pues, regularmente nos avisaban de las juntas y todo eso. Un grupo tanto de WAC como de Facebook. Entonces, no sé, o sea, yo la verdad sí creo que, o sea, si yo estuviera en su lugar, para nada tendría ganas de reelegirme para que siga este atormento. O sea, porque la verdad sí es que les llueve mucha, mucha mierda a esos chavos, y, o sea, sí te da lástima hasta eso, pero es como que... ¿Crees que les importa? ¿Mande? ¿Crees que les importa a ellos el, o sea, que nadie, que todo el mundo diga cosas de ellos? Yo creo que sí, porque a fin de cuentas lo que tenemos que contemplar es que son personas. Sí, sí te importa, porque es tu comunidad estudiantil y estás dando la cara ante todos. Pues sí, pero ¿te acuerdas de la, de la coordinadora de esa chaparrilla, güerilla, que dijo de que, a mí me vale quiénes sean, no sé qué? ¡Ay, ahí dije! ¡Ay, no sé qué! Esas son cosas que pasan cuando tratas la cosa de manera personal, ¿no? Y cuando te llega el poder, porque tenía un, estaba a cargo de interculturales, o sea, te han enseñado. Entonces, pero realmente créeme que sí les da pena que les estén criticando, que les estén haciendo que ellos, están usando la cara ante la universidad. Se los digo en confianza, no en buen plan. Yo en las juntas, primeras juntas del semestre pasado, yo veía a Paco Becerra bien animado, bien prendido, así como que alguien le contestaba algo, alguien le refutaba algo, le reclamaba algo, y Paco, así bien, como que muy, muy prendido, ¿no? Muy abusado, de que, no, mira, este, está la cosa así, como que muy animado, ¿no? Como que sí traía las filas, pero en la última junta, en las últimas juntas, y en la pasada, la única de este semestre, yo, la verdad, nada que ver, sí lo veía así como que, bueno, este, tal cosa, ¿no? Bueno, pues, esto. Yo, personalmente, ya como dejando de lado todo lo mal que han hecho, todo lo malo que han hecho, o las cosas que les han salido mal, pues yo, desde mi perspectiva, pues sí están, pues, como agobiados, de verdad. Entonces, y obviamente lo entiendo, porque si estuvieras en su lugar, pues, si yo estuviera en ese lugar, pues, y me lloviera así, tanta miedo todo el día, pues, pues, definitivamente cualquiera se sentiría así. Pero bueno, entonces, aquí el chiste es que, la verdad, es que no podemos saber, no podemos saberlo. Entonces, no podemos saber si de verdad se quieren reelegir o no, o como nos comenta Fátima, que, pues, es una triste, muy lamentable coincidencia, y, pues, direcciones nos están, de cierta forma, obligando, ¿no? Y esto, definitivamente, pues, no ayuda a la imagen que ya tenía. Entonces, pues, les comento eso, la verdad es que no hay manera de que lo sepamos. Pues, este, por favor, Dios, es que esto cabe ya. El Paco. Oye, sí, sí, o sea, yo creo que sí. No, exacto, no lo dudes, pero, pues, bueno, le digo, no lo sabemos, entonces, pues, bueno, ya lo dejo a su consideración, ¿no? Quería ser consejero ahora que se aguante. Es que, exactamente, es como que, bueno, pues, pues, de cierta forma sabían algo que se metían, pero, pues, supongo que no, no esperaban que fuera tan horrible, pero bueno. Ya que, entonces, ojo, esto no significa que, pues, esté de acuerdo con las cosas que se han hecho mal en consejo, porque, pues, les digo, definitivamente ha habido cosas que no se han hecho muy bien, que digamos. Pero, pues, yo, al menos, de cierta forma entiendo a estos chavos como personas que sí se ven, la verdad, desgastadísimos. O sea, yo estoy seguro de que si, bueno, si hubiese habido más juntas, si hubiesen ustedes podido, hubiesen, 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 perdón, es que necesito agua ya, ustedes hubiesen podido asistir a estas últimas juntas que, pues, no se hicieron ver. Este, sí, los habían visto bien desgastados, de verdad, este, pero bueno, la verdad es que, pues, eso, eso que ni qué, no, o sea, pues, la verdad es que, pues, no es nuestra culpa. Es por, bueno, por todo el hate que les ha llovido, porque, pues, no han hecho algunas cosas, algunas cosas no las han hecho muy bien, pero bueno. Este, ese ya es otro tema, ¿no? Eso ya va para otro, otro, otro debate moral de, este, pero bueno, no importa. Entonces, eh, al menos el, el propósito de esta como sección de la junta era nada más comentarles eso, que, personalmente, yo no estuve en esa junta, no, no se me informó de qué se iba a hacer, no me metieron, no mandaron ningún mensaje por el grupo de representantes que tenemos, ni en el de One, ni en el de Facebook. Entonces, precisamente por eso yo no les comenté nada. Si hubiese habido una junta, eh, y yo hubiese, o sea, vaya, si yo hubiese estado en esa junta, les había subido un informe como otras veces. Pero, como no hubo tal junta, pues, no les subí nada, y por eso, pues, todos estaban como que, y también lo mismo pasó con las otras juntas, que no hubo otras juntas, como debieron de haberse celebrado a lo largo del semestre, como no las hubo, pues, no les puso el informe, porque no hubo juntas. Yo también estaba esperando que hubiera, pero nunca las hubo, entonces, estuvo medio lamentable. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar hasta ahorita, este, no sé si, eh, alguien tenga algún comentario, o alguien, ya pasando un ámbito menos formal, si escucharon algún chisme de lo que se habló en esa junta, o cómo estuvo, no sé, si alguien quiere comentar algo. Chicos. No, pues, bueno, yo no. Yo, sinceramente, mi cerebro simplemente se desconectaba de la realidad, así que no estaba ni enterado de esto. Yo escuché que en estas juntas, como secretas, cometían actos de herejía, de adoración a Satanás. Vaya, sí. Vaya, viejo, le estás confundido con los templarios. No serán de pura casualidad. Nos tratemos de los templarios, güey. ¿Qué pasó? Que no serán de pura casualidad esos templarios. Ah, vaya. No, pero sí, lo único que supe fue de que varios compañeros que, verdad, odian repugnan ese consejo, estuvieron presentes, y yo por un momento pensé que tú habías estado presente, y no te pregunté, porque dije, en algún momento Emerson, pues, va a decirlo. Sí. Pero creo que nunca pasó eso porque no estuviste presente en la reunión. Sí, exacto. Entonces, yo, la verdad, al principio sí estaba como que, no creo, no creo que, no creo que hayan sido tan, o sea, o sea, tomando en cuenta que lo hubiesen hecho porque de verdad querían elegirse, dije, no, hombre, no creo que sean tan pendejos para hacer algo así. O sea, yo creo que ya esperarían toda la mierda que le llovería si lo hicieran, ¿no? Pero ya después empecé a platicar con más gente y me dijeron de que, no, yo conozco a alguien que estuvo ahí, y fue de, ah, vaya. Entonces, pues sí, como que también me sacó de onda, fue de que, ¿en serio? No, manches. Pero, pues sí, aquí la cuestión es que no podemos saber si los está obligando de dirección o, pues, sí se quieren reelegir, ¿no? Este, entonces, ah, Lucero, adelante. Yo digo que si te preguntan de que un voto por salón y te dicen, si queremos que se reelijan, bueno, saber si dirección los está presionando o saber si ellos son, porque si ellos son, pues, que coman caca y no. Pero si dirección les dice, pues, obvio. Yo siento que los presionaron porque soltar así la noticia muy así fue muy repentino y eso da mucho de qué hablar. Entonces, no creo que ellos haya, o sea, te digo, estoy segura que se quieren ir ya, o sea, ya no quieren estar ahí. Y, pues, ahora resulta que de la nada sueltan la noticia y, obviamente, pues, todo lo que les llovió, que no quieren dar la cara, pues, porque realmente y sinceramente, pues, no es su problema, pero, pues, él quería que sea el consejero y le tocó esto, pues, que se aguanten. De hecho, este, pero es que, exacto, es lo que comentas, Fatima, que, o sea, yo creo que para nada les convendría, les convenía soltar esa noticia en este momento, pero ese es otro aspecto también, que en teoría no ha habido, es lo que les digo, no ha habido un comunicado oficial. Entonces, yo siento precisamente que no lo han hecho porque saben que si lo dan, lo hacen público, de por sí que les está lloviendo mierda y, en teoría, no se ha emitido ninguna noticia oficial, ya todo está siendo una basura. Si lo hacían de menor oficial, no, hombre, es la que les espera. Entonces, yo creo que por eso no lo han informado así abiertamente, pero yo siento que, de igual manera, si lo hacían, aunque hubiesen mencionado que los obligaba dirección, si ese es el caso, igual la mierda les iba a llover y les iban a decir, mamá, yo sé que de todas formas lo están haciendo porque ustedes quieren, ponle que sí los obligó dirección, pero igual les iba, todos les iban a echar la culpa de que ellos en verdad querían seguir. Entonces, independientemente de lo que nosotros pensemos, entonces, pues, ¿quién sabe? O sea, yo creo que en parte tal vez por eso no lo han comunicado de ser el caso. Me parece que nosotros están levantando lo más, no sé si es de la misma vez que hablaste ahorita, Lucero. No sé. No, perdón. Sí, entonces, les digo, no lo sabemos, por lo tanto, es lo que les comentaba hace ratito, tendríamos que esperar al siguiente semestre a ver qué pasa. O sea, a ver si dan un comunicado, porque eventualmente el siguiente semestre tiene alguien que aparecer y decir, bueno, esto es lo que procede como consejo, ¿no? Porque no viene los estatutos, ni en los nuevos, ni en los antiguos, qué procede en una situación como esta. O sea, esto es algo que evidentemente nunca había pasado ni con la influenza. Por lo tanto, no hay una indicación sobre qué procede en este caso. Mike, adelante. Sí, sí, dos cosas. La verdad, levanté la mano porque quería decir una pendejada, pero de paso digo algo importante. La pendejada que quiero decir es que Arnoldo estaría de huevos que hicieras un meme, así de que todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó y que las tribus del agua, la tierra y la otra mamada fueran los otros consejos, güey, y la Nación del Fuego fuera el de Paco Becerra. Y ahora ya, quitando la pendejada a un lado, pues como todo parece indicar que fue cosa de la dirección, no creo que haya mucha cosa que podamos hacer. Exactamente, también tocas un punto clave, Mike, gracias. Que es que, bueno, si dirección lo indica, y de verdad es así, o sea, si nos comunican el próximo semestre, ¿saben qué? Nos quedamos, pero tenemos aquí este oficio de dirección, esta carta firmada por Ludi, que dice que nosotros nos tenemos que quedar, pues ni hablar, ¿no? La verdad es que nada podemos hacer aquí, a quien tendríamos que tirarle mierda, entonces sería Ludi. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, este... Pues sí, como ya mencionas, pues sí, es cosa de la dirección, ni hablar. Este... Pero, este... Les digo, como esto nunca había pasado, no sabemos qué va a pasar. No sabemos ni siquiera si puede no haber consejo, porque tal vez ponganles que podría ser otra opción, ¿no? De que, pues, no hay consejo y, pues, no hay apoyos, pero todos van a pagar, de todas formas, esa parte de la cuota interna que está destinada al consejo estudiantil. Los como 150 pesos que son, me parece. Entonces... No, pero sí habría, sí hay un consejo interino. Si, por ejemplo, se llegase a dar el caso de que... Dicen de que, no, bueno, siempre no creemos la responsabilidad, aunque sean obligados, se convocaría el consejo pasado y los pondrían de consejo interino, que la verdad, tampoco quiero que creen, quiero... Este... Bueno, mejor dicho, tampoco van a querer hacerlo, porque, pues, ¿quién se quiere aventar otra vez ese pedo? O sea, sinceramente. Y más ahorita, que tienen que estar apoyando a la gente que no tiene muchos recursos. O sea, dar una buena cantidad del consejo a la gente que no tiene los recursos o incluso que tengan que activar el recinto para que vaya gente que no tiene computadora o no tiene... La verdad, sinceramente, no creo que lo quiera hacer el consejo pasado. Sí, exacto. Y este es muy iracuado. Yo creo que lo estoy haciendo porque... Pues porque compromiso, ¿no? Ajá. Es que, exacto, es lo que te digo. La verdad, yo creo que si... El plan B, definitivamente... Para este caso, es definitivamente ese, de que todos estos chavos se... Pues se extiendan, pero yo, pues... Yo creo que sí es más... Ah, Lucerito nos informa que ya se va. Bueno, va y Lucerito, ahí hablamos. Estén al pendiente de los consejos. Este... Pero sí, entonces... No sabemos qué va a pasar. Tenemos que esperar, como les digo, a que llegue el siguiente semestre y ver qué razón nos dan, ¿no? Yo creo que es la única manera en la que, pues, podemos informarnos. Y... Pues bueno, ese era el detalle, ¿no? Este... Nada más platicarles eso, ¿no? Pues para que cada quien ya... Pues saque sus propias conclusiones. Sobre, pues, esta situación, que sí está culero, ¿no? Este... Por un lado, pues... Les digo, hay dos opas, o se quieren reelegir, o los está obligando de dirección. Entonces, bueno... No sé, la verdad... Les comparto acá mi opinión, acá de compas, de que yo estoy de acuerdo con Fátima, yo creo que estos chavos ya están altísimos de consejo y se quieren ir, pero, pues, por la pandemia los están obligando. Entonces... Pero bueno, este... No sé cómo lo ven ustedes, este... Pero, pues... Qué triste, ¿no? F. Y... Bueno, pues ya. No sé si alguien tiene un comentario o algo, porque ya acabamos, ¿no? Ya podemos empezar con la... De hecho, empezamos con la... Quiero volver a tener a Juanita. Eso es todo lo que tengo que decir hoy. Hasta aquí mi reporte, Juanita. Sí. Es que, pues sí, se pasó, pero bueno. Cosas que pasan. Bueno, chicos, este... Creo que... Yo digo que los pongamos a chupar. Vaya. La cartita de invitación prometía fiesta y muchas cosas. Yo me preparé ahí todo el pedo. Esas... A distancia. De cuándo va a ser la... De cuánto va a ser la cooperacha. Bueno, sería chido dejárselo todo a la mamá de Juanita. 50 el cover. Por cierto, ¿qué música van a... Ah, vaya. Este... No, no, nos faltó la de... La de... ¿Cómo se llama? La de... Pues la del sapito, la de la del aire, la de... Todas esas canciones de fiestas. Anda, de las clásicas. Las clásicas de peda. Bueno, cuando ya estás bien pedo y te vale... Ah, de peda. No, no, nos quieres bailar. Uf. Puras de juanga. Efe. Bueno, les comparto este meme que ya había hecho en mi equipo de Semiótica y me enteré que otro les llegó para que me vean nada más. Ah, sí, sí, sí. Muy bueno, sí. Llegué a verlo. Me parece de excelente calidad. La primera vez que lo vi estuve como cinco minutos riéndome. Sí, debo admitir que el pedo me quedó increíble, ¿no? Sí, lo que quedó. Muy bien, es que en serio ¿Saben de dónde lo saqué? Decía, ¿no? Es de un álbum decía Del álbum decía Yo no tengo Photoshop ni nada Descargué la foto, la puse en el PowerPoint Y le recorté ahí ¿Ya les revisó Juanito a su tía? No Esto me sorprende, lo que no haya revisado el pía Porque mi equipo lo entregó Mi equipo lo entregamos, apenas terminó esa clase Inmediatamente lo entregamos Nosotros lo entregamos Ese día Pero en la tarde y nos lo regresó a la hora Literalmente Por eso mismo me preocupa Que lo hayamos entregado, de que también Literalmente ahí cuando se acabó la clase Pero igual Es que a lo mejor Juanito pensó de que Les valieron las correcciones que les hice Que les acabo de hacer Al día siguiente, ¿no? Entregamos al día siguiente, sí ¿Cuánto les puso? A nosotros nos puso 30 de 40 También nosotros 30 de 40 Es como la media, ¿no? Casi todos los que, de los que sabemos han sacado eso Pues está bien, ¿no? Yo creo que está muy bien O sea, el 30 es como que te esforzaste Pero no está completamente bien Yo tengo miedo, sinceramente ¿Cuánto les puso Arnoldo? No, no, no sé Lo que estoy diciendo es que entregamos el trabajo Apenas se acabó la clase O sea, literalmente se acabó la clase Y lo subimos todos ¡Ay, ustedes no les han revisado! No, exactamente Porque no le mandan correo Al equipo de Fátima La había revisado el mismo día De que en menos de una hora Y había sido ese Y a nosotros Literalmente ya llevaba un rato Y nos puso un comentario Ni tan mal, ni tan bueno Es verdad Ni tanto, ni tan poco Ándale Literalmente Nosotros solo no teníamos semiósfera Lo demás estuvo bien Ah, sí Voy Pero pues, no sé ¿A tu equipo qué le puso Eric? Que nos faltó la sección de la semiósfera Lo hicimos mal Todo lo demás estuvo bien Yo ni siquiera sé lo que fue lo de la semiósfera Eso lo hizo David Porque fue como que le entendió Yo la verdad yo no entendí Qué fue lo que hizo Pero bueno De hecho, para salirme del trabajo Para salirme del trabajo Lo más posible Le intercambié El que David hiciera esa parte A cambio de que yo hiciera su parte De la evidencia de religión Yo no sé Soy muy pendejo Muy cabrón Pero a mí me tocó hacer todo Chal Acá los otros hijos Todo Aquí está la repartición De los trabajos Miguel Todo Nada más nos puso Juanita Que habíamos iniciado bien Pero que terminamos Sin darle sentido Y listo Fue todo de su parte Ah, chale Bueno, pero yo esperaba aún Estuvo todo mal Exacto Está todo de la verga Ajá, pero no Eso nos pasó en la primera Segunda y tercera etapa Que gracias por el esfuerzo Pero no tienen algo Que yo pedí Creo que nos pasó todo Todos eran de que Pues, claro es que es una mierda Es que recuerden Que no merecíamos calificación En ninguna de las actividades Fue demasiado Penevolente Tendríamos que haber terminado Estos literalmente Todos con cero Pero o sea Cero Literalmente cero Cero Por Dios No aguanta Esto no hubiera expuesto La verdad Le entregamos Cada quien El trabajo En las dos evidencias Y en el día Que le entregamos A Aida y a mí Nada más nos regresaba El trabajo Y el puntaje Pero solo el archivo De Erick Tenía comentario Y O sea Todavía que yo hago todo La maestra pensó Que Erick era el que hacía todo Chal Si te ayudaba O sea Yo sé que tú Si hiciste Por mucho El que más trabajó Pero si me esforzaba Ahí contigo No digas que nada Oigan chavos Yo Debo de confesarles Que Yo 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 si lo hice Solito Estoy bien lamentable O sea Miguel Como si Hice 90 90% De plano Se repartieron Etapas O que Es que Es que No es que al menos En un principio Elías sobre todo Si trataba de ayudarme Pero pues yo entiendo Todos estamos Estamos perdidísimos En la materia Pues pero como que Poco a poco Fue desistiendo De que Poco a poco Como que fue Cada vez que yo comentaba Algo de Eh chavos Reunión para A platicar de lo de la semiótica Como que le iban dando Gordo ¿Verdad? Y así Ese típico mensaje Que es súper importante Es un mensaje Que es súper importante Y lo escribes De manera digamos Más o menos tranquila Y de que literalmente Pasan tres días Y todavía no hay ningún visto Ajá Entonces Poco a poco Como que Hubo una entrega Y que fue La primera La que hizo Que todo lo demás Colapsara En la que Nunca me contestaron Y dije Bueno Yo lo hago No ya que Lo hice Y desde entonces Ya nunca volvía Volvía a ser apoyado Entonces fue Ah vaya Caray Parece que perdimos El apoyo de la capita Ajá En mi equipo Creo que la que Ya se estaba rajando Era yo Ya no Ya no escuchaba A Juanita De verdad La última clase Que escuché ¿Quién era el que había dicho? Fue la de hace como Tres semanas Ajá O sea nada más entraba Me quitaba los audífonos Y ahí no una vez te dije En persona que me quitaba los audífonos Ah En la última clase En la última clase No me acuerdo quién había comentado El grupo de que Nada más vi que empezó a regañar Y me quité los audífonos Yo creo que todos Pero hay dos cosas bien Pero vos que dicen las compañeras Para ver cómo hago yo lo mío Y luego de repente Vi que Juanita Es que no compañeras A mí no me sirve de nada Que esté leyendo Y yo Ok Adiós Y me quité los audífonos Y ya no me estaba haciendo Ana me estaba reportando De que no Es que le está diciendo esto Y que no sé qué Y que no sé qué Yo no sé Ya me quité los audífonos Y este Y ya pues Yo ya sabía que me estaba muriendo Porque pues No sabía qué hacer Pero Carlos y Daniel No me soltaron Esa de que no Si puedes Levántate Eres una guerrera Oh sí Oh sí Eso me recordó A una de esas claves de cabalos Que estuvieron muy extrañas Que quería preguntas o eso Que ocurrió Hubo una situación muy extraña En donde fue como que No sé Preguntó algo muy extraño No había leído la lectura Y dije Bueno nos vemos Y me fui al baño Esa fue mi manera De esquivar responsabilidad Les quiero preguntar Dos cosas bien importantes La primera Al chile Alguien le puso atención A las clases de medieval En todo el semestre Yo me dormí en todas Y la segunda Escribieron la vez Que Héctor Héctor Se quedó dormido Con el Escuchaba Como roncaba ¿Quién se quedó dormido? ¿Qué? ¿En serio? No acuerdo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Héctor Alan fue ¿Qué? Sí, se escucha Y está dormido Lo que supe No sé si Valeria O quién Pero que se quedó Como tres horas Ah, Valeria Se quedó Donde Fue encendida La llamada Se pasó A mí una vez Me pasó eso Pero con Mayra Es la única vez Que me ha pasado Y Con Mayra Con Juanita Con Juanita Chal Lo bueno es que ella No graba la sesión ¿No? O sea Esa clase de Juanita Que fue súper larga Que creo que le puse El episodio maratón En la clase de semiótica Realmente dije Bueno Cuando saca Me fui a lavar El plato del almuerzo Regresé Ya se había acabado Y ahí estaba Como dos minutos ahí solo Sí, fue cuando nos dio Retroalimentación O algo parecido Cuando me dio Retroalimentación Creo que fue el lunes Este Que Ah, que El autor Y no sé qué Ah, sí Que el autor No era historiador ¿Cómo se fingirió? Estuvo como dos horas A la tarde Que no era historiador Es muy La verdad No supe Porque No supe Porque el autor Audífono Ah, bueno Y estaba viendo Lo del grupo Que estaban hablando Que se la estaba mentando Al historiador Y que No creí yo No supone Que iba a dar Retroalimentación A las compañeras Yo le dije A ver ella Miguel De que oigan Hay que agregar Algo del autor Y los dos No, ya no vamos A agregar Nada Ya Creo que Ya era suficiente Juanito Pero yo tenía una hora Diciendo Es que no es historiador Es periodista Pero ya Como creí Ya sube Como Como ¿Cómo se atreve Vivir de historia Siendo periodista? Fue como Que oiga Tranquila A mi me dio risa Porque inmediatamente Pasó eso Y creo que fue El liberato Que inmediatamente Fue al texto A quitar la palabra Historiador Del nuestro Oigan No Bueno Me acuerdo Que Brenda Me dijo Que lo que estaba pasando Y yo Y dije Ay no Yo no me quiero reír Porque la neta Yo hubiese llorado Yo hubiese prendido El micrófono Y hubiese llorado O sea Y porque les dijo Que las iba a reprobar Creo Sí Estuvo muy fuerte Pero ¿Por qué crees Que el episodio Esa final de semiótica Le puso así? No por chistes Que realmente De error En la clase De semiótica Hijo de que Estaban a reprobar Con ese trabajo Algo así ¿No? O sea Básicamente Lo que dio a entender Y no fue nada De sus días Al dar a entender Esta idea Es que Tenían todo mal Y se entregaba El trabajo Hoy en la noche Sí Por eso le pregunté Por eso le pregunté Si vamos Si vamos A dejar la fecha Entonces para hoy Este No le gustaría Cambiarla ¿Verdad? Guiño No Y pues como Si no Pero pues Si habría estado Bien triste Si se hubiese entregado Ese mismo día Porque ella Como que si se iba a ir Con la intención De dejarla así ¿No? Como que Yo tenía la esperanza De que al final Dijera Bueno entonces Les voy a mover la fecha Pero no comentó nada Hasta que Le tuve que decir Entonces fue Bueno vaya Es que serio Me da risa Cómo fue De ese tipo De regaños De maestro Realmente Sabes muy bien Que la culpa Está más o menos Distribuida Entre ambas facciones Y de embargo La culpa La tenemos todos nosotros Y aparte Nos tenemos que sentir mal De eso Porque Estamos mal Porque aparentemente No podemos ser como ella Que entró a la carrera Con 30 años Igual Si le importaba aprender 4.000 Pues ya Esa misma clase Es cierto El pie de cabazos Lo podemos subir ya O nos tenemos que esperar Al día anterior Creo que no ha puesto Una actividad No ha puesto La pared Había subido Simplemente Oigan Yo hice 8 cuartillas Una introducción Y una conclusión Son 10 Y una portada 11 ¿Eso cuenta? Porque eso voy a hacer Ah bueno Excelente Porque así El margen era De 8 a 10 Pero pues no creo Que la portada La verdad No entendí Pero agarré una cita De cada lectura Di mi opinión Y puse un ejemplo Porque muchos como que Tenían la idea De que había que hablar De todo Lo que mencionan Todas las lecturas Es como que Ay espérate Espérate No No se puede Para empezar Sí Yo empecé el video Con la primera lectura Y la terminé Rescatando las ideas Así Pero varias Y me di cuenta Que ya llevaba Dos cuartillas Y dije No Espera Pero tomando de base Los resúmenes Que dio acabados En los videos Bueno entre comillas Resúmenes Yo no hice nada de eso Yo agarré una cita De cada lectura Leí 8 hojas De cada lectura Y de ahí Empecé a hacer Como que mi opinión Y luego Aparte un ejemplo Y se hicieron 8 cuartillas Y dije Ay no Ya no voy a estar Batallando Y agregué La introducción Y la conclusión Y ya fueron Pues sí Yo creo que Está muy bien Yo llevo 3 cuartillas Pero sí Lo voy a continuar Haciendo Y yo también Yo también Llevo 3 de hecho Me quedaron 24 páginas Más le vale Que me de un Que sea para pasar Y ya güey Porque no Son como 10 páginas Ay lo bueno Es que yo Se acancé a exponer En su clase Ya tengo 10 cava points Hace igual Pusieron bien poquitos Oye pero no ha subido Tu presentación o sí Sí ahí está La de las ciencias auxiliares Ah sí Excelente Sí porque Es cierto Muy poquitos La han subido Yo puse por el grupo Como 4 veces De que suban Así nada más había 2 subidas Y ya estaban Desde antes Ayer subieron una Pero pues Pero vaya Igual Alguien 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 de sí Le puede servir O sea Yo intenté Le levantar los pies Lo máximo posible La suben el lunes La suben todos el lunes Ay perdón chicos Se me pasó Ah por cierto O sea Me iba a preguntar Esto es un poco aparte Pero alguien sabe ¿Cómo? ¿Quién se acuerda De cómo es la reinscripción? Ah No sabemos todavía Porque No sé la reinscripción Yo no sé O sea ¿Qué va a ser el lunes Haber facultado? Ah Normalmente lo que hacemos Es pagar Vamos a la facultad Con los papeles Y ahí nos inscriben Pero evidentemente Eso no se puede Porque No podemos hacer Filas largas Fíjense Ahí está El departamento escolar En Teams Ajá Sí Entonces va a haber Una fila en Teams O sea De que ahí se va Sí Pueden estar todos formados Y luego así Actualmente Se les borra Le mando ahorita Un póster Por ahí Por el grupo Donde vienen Los códigos de Teams Para cada uno De los departamentos Para que se metan Y pues ahí pidan informes Ah muy bien Sí Porque realmente No sé cómo es eso No hombre Que si nos hacen ir Oigan Yo tengo una duda Vi que en el grupo De Facebook De De toda la De la Facu Alguien puso Que Las Pro Que se pedían Se podía Pedir prórroga Y que un chavo Había pedido una Y que Terminó pagando Hasta el final Del semestre O sea Y que casi No había Dado nada De dinero Al principio Ah sí Son accesibles Con eso Sí Creo que sí Es que ahorita Se ando batallando Con lo económico Y eso sí Me ayudaría Bastante Sí Pues se tienen Que dar Según yo Lo que está ahorita Lo que se tiene Ahorita Por parte de Honor y Justicia De la Universidad Es que Las facultades Sean accesibles Y después Te la tienen Que soltar O sea No es pregunta Si no puedes Poner la queja Ante Este Esto que dije ¿Qué dije ahorita? Honor y Justicia Honor y Justicia En la Universidad Yo creo que Esa cosa Se encargaba De Cómo era Con la clase Esta de TIC De ATI Digo Y del maestro Este que decía Que sí Los voy a enviar A la Comisión De Justicia Si están Haciendo plagio Ah del plagio No mames Te dio clase Rubén también Sí Ese Estaba todo El tiempo Agamando Que sí Los voy a enviar A la Comisión De Justicia Al final Ni revisar Ni nada No sé Que megan su archivo En el En el antitragio Que no sabía Que no sabía Su poder No sabía No sabía Conmigo sí Jalo el turn Y nunca Nunca pude hacer trampa Chale Yo estaba Con mi ensayo De la Guerra Fría Y literalmente Me decía Que me estaba Plagiando De una página De la agencia De viajes Qué rayos De tu madre Tú también Nosotros También No mames Le perdió No tuvieron A Claudia Solano Ah sí La de Fatia No Es una tortura De clase Y luego Todavía se excedía O sea Se terminaban A una cuarenta Y te la daba Hasta la dos Ah eso creo que Me dio Los propedéuticos Ay no 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 Lo peor Literalmente Teníamos a Sandra Chávez Después de ella Y la maestra Sandra se quedaba Como media hora Fuera del salón Era lo peor Estar con ella Realmente Pobre de los de bibliotecología De verdad Pobrecito Yo esas materias Las llevé en otra facu Así que Ya escuché todo Lo que me importa Así bastante Me voy a ir a cenar Aprovecho 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 Este Ah igual Eric antes de que te vayas Este Pues especialmente Eso de Eso Lo comentaba Lo de Lo que has estado Batallando con Lo económico Pues cuando convendría Ir a consejo Ahora sí que Pues Sí conviene Ajá Es cuando consejo Pues Sirve Para algo Entonces Este Obviamente como no sabemos Que Qué onda con el consejo Todavía Creo que las tiene contadas Pero puedes mandar Un Como un comprobante De lo que estás recibiendo Ahorita Y cada en cuanto Y Te sueltan el dinero Sí te dan un presupuesto Sí porque O sea ahorita en la casa Estamos bien y todo Pero Nunca me dan becas A mí No sé por qué Y Pero de qué La inscripción Es lo único Que se iba a tallar Sí pues Mándale mensaje Y manda Comprobante Sí Digo eso Obviamente Pues hasta el siguiente semestre Porque les digo Ahorita Pues no hay consejo Pero igual Puedes mandar ahorita Y no Igual y te contestan ¿No? Quién sabe Pero Por si quieres Ir checando eso También Igual podría yo Bueno No Este Porque pues no hay consejo Pero pues Porque Y pues en teoría No podía preguntarles Pero pues No sé Habría que esperar Pues para el siguiente semestre Sí no hay problema Pero bueno Este Pero bueno Sí para que cheques Eso por si te sigue La próxima semana A que sí nos tenemos Que conectar A A lo de A tu Mayra Y Mayra Y Medieval Por el examen O sea Todo el miércoles O hay algo El martes De los avances Y que nos va a comentar De Nuestras calificaciones Hasta ahorita ¿Avances de qué? Sí Hasta ahorita ¿Avances de qué? De El Mini pía De tres cuartillas Yo ya lo subí Me la meté en dos horas ¿Qué coño? Es que Yo no lo he ni empezado No sé qué Yo lo voy a empezar mañana Y si lo termino mañana Lo subo Yo no creo que ya valga la pena Dejarlo aquí O sea Pues sí De hecho Entonces El lunes y martes No Es hasta el miércoles Es Bueno El lunes Es lo de Mayra Se supone Ah ok Este A las doce Habíamos platicado O diez No me acuerdo Por ahí lo tengo Este Pero Es con ella Es ahora Y Con Cavazos El martes Que vamos a platicar Bueno De las exposiciones Y ahora sí Las objetivas Dependiendo De lo que Salga En un rato Pues Yo creo que Miren Yo O sea Es Cavazos Es Cavazos Yo sé que Cavazos Sama leer Pero pues Es Cavazos Entonces yo Y dijo